Gente, estamos de vuelta nuevamente con un video más y en esta ocasión les debo de comentar algo que muy posiblemente a la mayoría les va a interesar Básicamente siempre subimos testeos de procesadores gama alta, gama media o por lo menos dejamos de lado esos dispositivos ultra gama baja Como por ejemplo, tanto procesadores MediaTek y los procesadores Snapdragon menores a 695 Pero déjame comentarte que en este video te voy a mostrar algunos de los testeos que se hicieron Para demostrar que el rendimiento es casi similar y posiblemente en una próxima actualización de la aplicación Zemu Muy bien podría decirse que podría funcionar alguno de estos Principalmente quiero que tomen como referencia lo que están viendo de fondo En esta ocasión les voy a poner intros, ni música ni nada de ese tipo de cosas porque apenas vengo llegando del trabajo Entonces vamos a detallar un poquito rápidamente como en esta ocasión vemos el juego de Mario Kart Funciona bastante bien pero el único inconveniente que tiene la aplicación todavía es que si funciona 60 Pero lamentablemente surge un problema Pues imaginemos rápidamente que tú quieres jugar el juego de Mario Kart Vas a empezar, vas a empezar muy bien, vas a ganar la carrera, vas a perderla, vas a quedar en segundo lugar, tercer lugar No pasa absolutamente nada pero al momento de finalizar esta misma se va a quedar en una pantalla de carga eternamente No vas a poder avanzar de ahí, ahí se va a quedar pegado el juego Y la única opción que tendrías es salirte de la aplicación, volver a ingresar y nuevamente va a suceder lo mismo Hay que tener en cuenta que es una versión beta Entonces puede surgir mucho de este tipo de problemas en varios juegos Posiblemente el principal vendría siendo en el Mario Kart Puede que suceda en otro juego pero hay que tener esto presente por si en algún momento tú pensabas que era tu dispositivo Bueno en efecto es la misma aplicación compilada entonces hay que tener mucha precaución o en este caso estar al tanto y no quejarse Que al final no es una aplicación oficial simplemente es una compilación y ya está Porque aparte de eso tenemos otros juegos Como por ejemplo aparte del juego tenemos el dispositivo presente que sería un Snapdragon 450 con 4 GB de RAM Y estamos viendo que finalmente abren juegos que en este caso es uno se podría decir de los exigentes Para una clase de procesador de gama media, gama baja, no sé cómo lo consideren ustedes Pero está el Transformer Aparte de eso creo que tenemos otros testeos Que en este caso también tenemos el Ben 10 Omniverse Creo que recuerdo que se llama el juego Funciona un poquito mal es verdad Tal vez es porque se está grabando la pantalla Puede que al momento de dejar de grabar la pantalla pueda aumentar aunque sea unos 2 o 3 FPS más Pero hay que tener presente que los juegos ya están abriendo en este dispositivo Porque les recuerdo que la aplicación Skyline y el emulador llegaba a funcionar también en el juego de Bayonetta Nada más que requerías un procesador bastante potente Aquí al contrario en el mismo dispositivo un Snapdragon 450 se está ejecutando correctamente Con caídas de FPS sí y todo pero está abriendo el juego Ya después aquí tenemos un testeo de lo que vendría siendo un dispositivo todavía más potente Donde ya son juegos muchísimo más apartes Juegos donde en algún momento en la aplicación Yuzu, en la aplicación Skyline Presentaban errores gráficos Errores no tan notorios pero a simple vista sí los podías llegar a notar Si llegases a probar el título anteriormente Ya sea en tu Switch, en tu yo que sé, tu consola, lo que sea Al final creo que sí podías notarlo muy sencillamente Como el parpadeo de los ojos que era uno de los errores que no se podía corregir A diferencia de la aplicación Strato que ya le estaban mejorando esas clases de cosas Entonces Zemu definitivamente está haciendo un buen trabajo Y se está notando con cada compilación que están lanzando Por lo menos se están filtrando Como por ejemplo aquí tenemos nuevamente el juego de Mario Kart Pero un dispositivo menor Donde la única diferencia Aparte de los tonos de colores que se miran un poquito más oscuros Aquí se nota que las caídas de FPS se rondan entre los 47, 46 FPS En ciertos momentos, en ciertas zonas Como que caen, nuevamente suben Entonces a pesar de que tengas un dispositivo menor Imaginemos que desde un Snapdragon 855 Los FPS se deberían de mantener mínimo en 30 Mínimo, como mínimo tal vez 32, tal vez 35, tal vez 28, tal vez 29 Como máximo, como mínimo, como le gustes decir Entonces hay que tener esa información en cuenta Y si quieres llegar a probarlo en tu dispositivo un tanto menor a este Pues puede que en algún momento en un dispositivo gama baja Funcione a 12, 15 y ya está Lo importante es que logre abrir lo que vendría siendo el juego Y saber si consume mucha memoria RAM O se necesita nada más entre 6 o 8 Yo que sé, ¿verdad? Porque sé la verdad que hay algunos juegos como que si se requieren tener un procesador bastante nuevo Bastante potente para que mínimo abra el juego a 30 FPS En esta ocasión estás viendo que el juego se mantiene entre 27 y 30 Eso es un dispositivo potente Entonces imagina tú que quieras probar esto en un dispositivo menor Un dispositivo 695, 778, 855 Muy posiblemente el juego abra Pero crashé en ciertos momentos Porque simplemente no logra abrir lo que vendría siendo las cargas de shaders O todo ese tipo de cosas que al final no tienen importancia Pero es bueno mencionarlos Porque te comento también que aquí tenemos un dispositivo Un dispositivo gama media, gama baja No sé cómo se le pueda considerar actualmente Porque hay personas que consideran dispositivos bajos o viejos en este caso Como dispositivos gama alta y no es así Entonces aquí se está utilizando un Snapdragon 695 con 8 GB de RAM O sea básicamente el juego está abriendo y está funcionando muy pero que muy bien A pesar de que las cargas de shaders estén presentes El juego se ve bastante superior a la aplicación Yuzu Lo importante es saber que logra abrir Aparte de eso sabemos que tiene un buen rendimiento Ahora imagínate tú que quieras probarlo en un dispositivo todavía más potente Pues es completamente normal que va a funcionar También podemos ver que la CPU no es como que te exija bastante Más o menos en un 27%, 28% Lo cual mientras más aumente el rendimiento va a decaer Pero se mantiene bastante bien Hay otras ocasiones donde sí o sí consume casi el 50%, casi el 70%, casi el 80% Y eso es casi injugable Porque lo vas a tocar, vas a tocar el dispositivo y vas a sentir que está hirviendo Entonces es algo que podría llegar a dañar tu dispositivo al tiempo Yo que sé, al momento ¿verdad? ¿Qué tal que estás en una zona muy calurosa? Pues lo va a dañar todavía muchísimo más rápido Entonces hay que tener información de esta clase presente al momento de intentar ejecutar correctamente Esta clase de titulazos Entonces el juego funciona bien Desde un Snapdragon 695 funciona perfecto Ahora si lo quieres probar en un dispositivo menor para comprobar a ver qué tal Pues estás en todo tu derecho Y ya después nos puedes compartir alguna pequeña información al respecto Porque no solamente tenemos ese juego probado en ese dispositivo También tenemos el Super Mario 3DS Que al final es un juego que ya muchos conocen Y conocen, perdón, ya estoy un poquito cansado Entonces es normal que me trabe La cosa es que muy posiblemente la mayoría lo conoce por parte de la aplicación Yuzu Básicamente porque ahí se emula Y pues en un dispositivo Helio G99, 95 Con mínimo 6 y 8 GB de RAM El juego funcionaba Un poquito lento eso sí Pero aquí como tiene una resolución nativa El juego está funcionando bastante bien Si se ve un poquito lento Muy posiblemente puede ser Porque está grabando la pantalla Puede ser que al momento de dejarla de grabar Pues se mantenga un poquito más fluido Pero si no llegase a ser el caso Pues es cuestión de paciencia Ya sabes que es lo más importante Paciencia porque se va a corregir sí o sí Muy posiblemente dentro de 2-3 semanas Tengamos otra compilación La cual nos brinde mayor soporte Mayor corrección Mayor rendimiento En dispositivos de gama baja y gama media Porque decir justamente dispositivos de gama alta En estos momentos Creo que ya es casi innecesario Más que nada porque estamos viendo Cambios verdaderos en dispositivos menores Que es lo más importante Y así debería de ser Pero pues bueno gente No sé qué opinan sobre este tema al respecto No sé qué opinan Si alguno de ustedes tiene procesadores MediaTek Procesadores gama baja Y han probado qué clase de juegos Han ejecutado correctamente O por lo menos logran abrirlo Y tener una buena calidad O cantidad de FPS Lo pueden comentar aquí en este video Como siempre no olviden suscribirse Dejar su like Porque muy posiblemente Más tarde subamos videos Y no el día de mañana Tengo un video ahí preparado Un video más editado Que les va a sorprender Así que como siempre yo me despido Y nos vemos hasta Mañana Bye bye